Jaime, el año pasado fuiste elegido el mejor jugador del fútbol chileno y tú te acordabas ahí casi con humor del cóndor que te regaló el círculo de periodistas deportivos. Y este año probablemente vas a estar en la pelea, así que no te lo ganas de nuevo. Pero a la vez en la selección estás en ese grupo de jugadores como Pinilla y otros que aparecen en una nómina y en la siguiente no, y después vuelven a figurar. ¿De qué depende para poder estar tal vez entre los que están siempre? Sí, a mí me gustaría mucho, como les dije la vez pasada, poder luchar por ese premio. Es un premio que me gustó mucho compartir con todos los atletas a nivel nacional. Y lo de la selección depende del técnico. Mientras él te vea bien en tu equipo seguramente van a haber otras posibilidades. Y yo creo que cuando uno va a la selección lo que quiere es sumar minutos. Y yo no tuve la posibilidad de sumar minutos y de mostrarle al técnico que yo sí puedo estar en la selección. Y eso es lo que me deja más triste porque tener tres convocatorias y que te pase tres veces lo mismo, sufrir problemas o molestias musculares es lamentable. Pero yo me lo tomo con calma. Sé que manteniendo el mismo nivel de juego que tengo en Colo-Colo desde que llegué, las posibilidades van a estar. Y ojalá que para la próxima pueda sumar minutos y tratar de demostrarle al técnico que sí soy una buena opción para él. Más allá de que lo puedan hacer bien y cosa que creo que así va a ser, Silva o Carmona o Gutiérrez que jueguen en la posición de Marcelo Díaz, yo creo que tú eres el más parecido a Marcelo Díaz. El primer 10 que puede hacer dos funciones, el recuperar, el salir con pelotazo largo, el construir, el meterse arriba, el retroceder también cuando hay que defender. Para mí tú eras el tipo que debía reemplazar a Díaz en ese puesto. Y yo hoy día no tengo explicación por qué no te llama o por qué no te llamó en esta pasada. ¿Por dónde lo ves tú? Más allá de que me digas, ¿sabes qué? Es una pregunta para San Paolo y que puede ser y está de lo cierto. Pero desde adentro, ¿por qué? Porque vas y te lesionas, porque vas y en la última, por ejemplo, jugaste al Clásico, te llamó y tuviste el problema. ¿Cuál es la realidad que ves tú? La verdad es que no lo tengo muy claro. Si es por las lesiones, no creo, porque él debe saber que yo ya tengo una cierta edad y que estoy más expuesto a este tipo de lesiones musculares. Yo creo que él en estos partidos de eliminatoria necesitaba jugar de otras características y optó por llamar a otros compañeros. Ahora, si tú me preguntas opinión personal, yo pienso igual que tú. Soy un jugador que más se parece a Marcelo Díaz y que a mí me hubiese encantado estar y poder o haber podido jugar. Pero no se dio. Hay que respetar la decisión del técnico, hay que apoyar a los compañeros y ojalá que el día jueves puedan conseguir los tres puntos, que eso es lo más importante en estos momentos. Jaime, ¿has hecho alguna vez una reflexión de por qué nunca se te dio la selección chilena desde que apareciste? No sé, el 99, el 2000, con momentos muy altos en Italia, en plenitud física y finalmente no se dio por A o por B, por una lesión, por paladar de los técnicos, por desconocimiento. Es loco que cuando llegara a Chile, muchos descubrieran el fútbol que tenías, incluyendo algunos especialistas, algunos exjugadores que son comentaristas. ¿Alguna vez he hecho la reflexión por qué no se dio nunca la selección cuando tenía que darse? La verdad que sí, siempre me he hecho la misma pregunta y yo creo que fue por desconocimiento o por decisión técnica. A lo mejor por ahí se prefería llamar a jugadores del medio local, donde tenía más repercusión a nivel mediático, que llamar a un jugador que no salía mucho en la prensa, que no creaba mucho rumor y que podía hacer una apuesta. Entonces yo ya a esta altura me lo tomo con calma, yo sé que hice una extraordinaria carrera, estoy muy orgulloso de haber estado 14 años en el fútbol italiano jugando a gran nivel y lo de las selecciones, una espinita clavada que siempre me quedó, pero a esta altura de mi carrera ya me lo tomo con tranquilidad. Me tiene muy contento, sí, el hecho de haber vuelto a Colo Colo y haber podido responder a las expectativas. No es siempre fácil venir y adaptarse tan rápido a un fútbol totalmente distinto, a una exigencia enorme como es volver a Colo Colo en un momento tan difícil como el que venía. Así que yo estoy muy contento, muy tranquilo, ojalá que en algún momento me pueda sacar esta espinita que tengo con la selección y si no se da, paciencia, paciencia nomás porque, como te dije, yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido en el fútbol hasta estos momentos. En ese sentido, Jaime Valdés y con todos los años que estuviste en Italia, ¿de alguna manera empatizas, entiendes las críticas que hizo David Pizarro a nuestro campeonato, a cómo está el fútbol chileno hoy? Sí, por ahí comparto un poquito el pensamiento de David Pizarro, pero el hecho de que él haya volvido a Santiago Wander es un tema personal, de amor hacia el club, hacia su ciudad. Yo cuando decidí volver sabía lo que venía y tenía muchas ganas, por ahí a lo mejor a él le pasó un poquito la cuenta el tema de la adaptación, el hecho de estar jugando siempre a estadios llenos, a un fútbol competitivo, y ver que acá iba a un estadio y jugar con 3.000 personas es bastante deprimente, pero uno tiene que venir con la cabeza o saber con las situaciones que se iba a encontrar acá. Lamentablemente el fútbol chileno es así, no ha crecido a lo mejor a nivel de juego, pero no a nivel de público, la gente no apoya mucho a equipos de regiones y eso ha sido siempre así, lamentablemente para mí se esperaba otra cosa, pero yo sí concuerdo mucho con algunas declaraciones que él hizo. La última que te planteamos desde el estudio, Jaime, agradeciendo tu tiempo y tu gentileza para conversar con ADN Deportes. La última, ¿les preocupa en Colo-Colo esta remontada final de Católica que viene haciendo da 5 o creen que la Chile les va a dar una mano para quedarse con la 31? Católica juega muy bien, con alta intensidad, tiene muy buenos jugadores, pero nosotros dependemos de nosotros, sabemos que nos quedan 3 partidos y si conseguimos ganar los 3, vamos a ser campeones y eso es lo que queremos. No va a ser fácil, vienen 3 partidos durísimos contra Palestino, un equipo que juega bastante bien, que te deja espacio, pero a la hora de atacarte puede hacer bastante daño, así que nos estamos preparando bien, tenemos que ir paso a paso, el primer partido es contra Palestino y tenemos que llegar de la mejor manera a enfrentar ese partido.